Música Bueno que tal a todos gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y el día de hoy les traigo un video especial En el cual les voy a explicar paso a paso Como es que ustedes pueden regalar Y enviar y también recibir Estas tarjetitas del evento Que tenemos de Galería de Silvana Donde tenemos que llegar a acumular hasta un total De 52 para que nos puedan dar Completamente gratis esta Skin que tenemos llamada Encanto de la clase Así que sin más vamos a pasar a explicarles Lo que tienen que hacer es ubicarse Acá en esta pantalla Ya una vez que estemos aquí Para entrar simplemente vienen al evento Le pican a Galería de Silvana Lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero abrir todos los paquetes Que tengas en el día Para que tengas una mayor cantidad de cartas Y una vez que tengas eso Le vas a picar acá A regalar y solicitar Ok Entonces una vez que tú sacas Vas a ver que tienes dos pestañas Una que tú puedes regalar Tarjetas que tengas repetidas Por ejemplo que yo tengo Dos de Leila Dos de Silong Tres de Harit Dos de Kimi Y para solicitar Yo puedo presionar en cualquiera De estas que no tengo Y puedo pedir Amablemente algún amigo Que me pueda donar Por ejemplo vamos a empezar Con el regalar Ya Si ustedes le pican acá En lo de Harit a regalar Ustedes pueden agarrar Y compartir código de regalo Ya entonces Ese código de regalo Ustedes lo comparten Y pues alguien va a poder acceder Con eso Y va a poder tenerlo Ahora si ustedes Quieren agregar a alguien También le van a poder regalar Agregándolo al juego Con su ID Con su nombre Como las personas Que yo tengo aquí Ok Entonces Acá dice que una vez Que alguien acepte Vas a recibir un paquetito dorado Aquí es lo que dice Dice acá textualmente Acá arriba Ya y esto se da Una vez de uno Ok Así que eso también Es bastante importante Entonces ¿Cómo nos vamos a ayudar Nosotros Aquí en el canal? Pues en los comentarios Dejen el ID Este De su Bueno su ID Básicamente Y pongan Que es lo que les falta Y que es lo que ustedes Están ofreciendo Para que de esa forma Se les pueda enviar Con alguna de las personas Que también vea el video Y esté interesada Y de esa forma También esa persona Se vea beneficiada Con lo que necesita En otras palabras Lo que vamos a hacer Es un intercambio virtual De figuritas Así como cualquier álbum Que tú te puedas comprar En tu colegio En tu instituto Y pues quieras coleccionar Va a ser lo mismo Solo que de forma virtual Y agregándonos en el juego En el caso de solicitar Es bastante similar Le picas acá A solicitar Y pones acá Compartir código de solicitud Y listo Puedes pasarle a alguien Ese código Y de todas formas Vas a poder tener Esta cartita Que estás pidiendo Ok Entonces en otras palabras Lo que quiero decirles Es que en los comentarios De este videito Ustedes Si van a O sea pongan Básicamente Yo voy a poner también Como ejemplo Ahí en el primer comentario Este Pongo mi ID Y pongo Necesito digamos No sé Amor peligroso de Leslie Ya Entonces puedo dejar ahí Mi código Y pongo O fresco Tal cosa Digamos Polvo de estrellas De Harit Entonces de repente Alguna persona Este Te puede Dar esta carta De Leslie Y también necesitará De polvo de estrellas De Harit Y así Vamos cambiando Como si fuese Este Realmente Un intercambio Un intercambio De álbum En la vida real Cosa que es Bastante simple Y solo Compartiendo el código Ya sea código De solicitud Ojo Que es este Que está en esta pestaña O también aquí El código De regalo Como pueden ver Son dos códigos Diferentes Este es P6WGM7K2 El código De solicitud Ponemos acá Y es 30YB69HFK O sea Cambia completamente Uno es el código De regalo Y otro es el código Netamente De solicitud Ok Y como les digo Es un intercambio De figuritas Un intercambio Como si fuera un álbum Así que así Vamos a poder ayudarnos Para que nosotros Podamos llegar aquí Al encanto De la clase De Silvana Y sobre todo Pudiendo intercambiar Lo que necesitamos Ok En este caso Digamos No sé Yo necesito Este Esta Ranger Jungla de Milla Pues pongo acá Mi código Este de solicitud Ahí abajito Y pongo A ver Yo ofrezco Tal cosa Digamos La skin de Harit No la skin La carta Ya me mal acostumbrado La carta de Harit Pero si Este Estoy pidiendo Por favor Que me den La cartita De Leslie Ok Entonces Algo así La otra forma Sería agregarnos Con el ID También se puede hacer Como pueden ver acá Se puede arreglar Con el ID Y también se puede solicitar Con el ID A tus amigos Ok Así que Básicamente Para eso es este videito Para que podamos Intercambiar entre todos Este El álbum Porque hay que llenar esto O sea Tienes que llenar literalmente Las 52 cartas Y no vale que repitas Solo vale una Carta Este Por Por personaje No puedes tener varias Y te van a contabilizar No Hay que coleccionar Absolutamente todas Para que de esta manera Tú puedas agarrar Y pues tengas acá Tu premio Y ahora Con el código Que tú vas a compartir Por ejemplo El código de regalo Solicitud Tú le pones acá Pones confirmar Y listo Te va a aparecer Tu recompensa Ok Así que básicamente Eso es lo que les quería compartir Básicamente Para que nos ayudemos Entre todos De todas formas Siempre vamos a tener Cartas distintas A otras personas Y pues Si nos podemos ayudar Va a ser bastante cool De esa forma Terminamos el evento Súper súper rápido Vamos a tener también Todos los aviones de papel Y lo más interesante La skin del encanto De la clase Y con los aviones de papel Pues como les dije ayer En el video Que si no han entendido El evento Ahí está Para que puedan entenderlo De mejor manera Podemos acceder A esta tienda Para poder comprarnos Todas estas cosas Que están acá Nos regalos coloridos La skin también Coloreada acá De Silvana Glamour de la clase Porque la otra Es esta Que es el encanto De la clase Y bueno Este es su skin Con el pelo teñido Y de color también Rosado su uniforme El marco El emoji Que también se ve cool Bien el emoji O sea No está nada mal Así que bueno Si ustedes quieren Pueden dejar abajo Les vuelvo a decir En la página de los comentarios Su Este ID También su codiguito Dependiendo y especificando Que es lo que quieren Ok Entonces vamos a poner Digamos un ejemplo Yo voy a poner Empezando No sé Necesito tal cosa Ofrezco tal cosa Y ya Este Pones tu codiguito Y ya nos ayudamos Entre todos O ponen básicamente Necesito tal cosa Y ya pues Nos compartimos entre todos Y nos ayudamos entre todos Ok Pero eso sí Este Para que todos Tengamos un buen beneficio Ahora si quieren Compartirse por ID También bacán Pero la idea Es que todos Salgamos beneficiados Como les vuelvo a decir Para que podamos Completar este evento Bueno Aunque dan 20 días Hay tiempo Así que yo creo Que con sobre Se lograría Pero si quieren También completar De una vez Aquí les dejo Este videito Para que puedan hacerlo Ahí en la pestaña De comentarios Y ahí se puedan donar Lo que necesiten Uno por uno Ok Estoy seguro Que nos va a salir Un montón de personas Y pues Más si es a ustedes Pues excelente Ya yo voy a poder Ayudarles también En lo que tenga Tengo estas Que acaban de ver Que están repetidas ¿Cuáles tengo? A ver repetidas Tengo esta de Kimmy Tengo esta de Harit Tengo ¿Qué más? Esta de Silong ¿Y cuál más tengo? Doble Había otra más que tenía Y ahí esta de Vals de anochecer De Leila Entonces en eso Va a consistir Básicamente para eso Quería grabar Este videito Bastante corto Bastante rapidito Con el objetivo De que todos Podamos salir beneficiados Y que podamos Completar la misión Para poder tener La skin Que es esta A ver ¿Dónde estás? Mi amiga Silvana Acá estás Hija mía ¿Dónde estás? Caramba Ya acá está Este es la skin ¿Ya? Bastante cool Miren sus efectos Que tenemos aquí Dentro del juego Vean su primera Recuerden que es una estocada Nada mal La segunda Es su ráfaga de ataques Con su varita Ahí está con su lanza Se ve bastante cool Y bueno Su ulti Que te salta Y te encadena Y ahí pues Te empieza a pegar ¿Ya? Y bueno Básicamente la marca De la pasiva Que le sale ahí Al personaje sobre la cabeza Y eso es todo ¿Ok? Así que espero que les haya gustado El video muchachos Que les haya servido Como les vuelvo a decir Dejan ahí abajo Sus números de solicitud Especificando Que es lo que necesitan Ojo Y también el número Este de regalo Especificando Que es lo que ofrecen Cosa que así Todos nos beneficiamos Y podemos completar el evento Les mando un abrazo Para todos ustedes Y nos vemos en un siguiente video Para el canal Soy Leo Y hasta la próxima ¡Gracias!